Música Música No se me va a hacer como... ...y me voy a dejar el... ...y me acaban ahí... ...y me hacía con clausa, con su viento... ...y me acabó... ¿Se viste? ¿Se ponía a fijarla? ¿Se ponía a fijarla? No, no, no... Bueno, el guarado es algo así... ...y me hacía que me hacía la cualidad... ...y me hacía que me hacía que me hacía la cualidad... ¡Ves! Hay que... ...y le voy a dejar el bus Yes!